Nuevamente acá con el micro y bueno, tomando algunos temas que a la ciudadanía le interesan, que por ahí me hacen llegar a través de nuestro Instagram o bueno, algunos amigos, clientes y demás personas que me dicen que nos ven. Por ahí el tema que preparamos un poco para hoy es el tema de los divorcios, siguiendo digamos la línea de familia, para que me conocen, nosotros somos un estudio integral, entonces trabajamos asociados a otros colegas, particularmente me especializo más en todas esta rama, digamos, la rama de sucesiones, de familia, entonces bueno, por eso estamos tocando estos temas, después oportunamente estaría bueno por ahí también que hablen mis socios como para abordar otras temáticas que también puedan interesar, pero particularmente nos preocupaba este tema por, bueno, por dos motivos, primero lo que yo siempre les digo a todos y siempre les digo acá cuando hago los micros, la importancia de regularizar situaciones, de hecho, es decir, quienes estén casados, que efectivamente digamos, bueno, si quieren dejar de convivir, si quieren cambiar esa situación que lo puedan hacer, creo que lo hablamos en el tema de las uniones convivenciales, poder regularizar situaciones que tienen que ver con los niños, regularizar situaciones que tienen que ver con un régimen de alimentos, con los bienes, con todo, siempre es importante digamos que los papeles vayan un poco de la mano con la realidad que uno vive para no encontrarse después con martes 13 que complican en situaciones, entonces está bueno digamos que si un matrimonio se terminó, más allá de que se lleven bien o más allá de que no hayan surgido inconvenientes, puedan plantear el divorcio, ¿por qué? primero porque la otra persona, si no, va a seguir siendo un posible heredero de uno, digamos, si todavía seguimos unidos, digamos, en matrimonio, puede seguir cobrando una pensión, si en algún futuro a mí me, o sea, yo puedo dar pensión, esa otra persona también puede cobrar y capaz estoy complicando un conviviente nuevo, entonces, o a mis hijos, bueno, hay un montón de cuestiones en el fondo que es importante, digamos, tener en cuenta. ¿Cómo lo regula nuestro código? y un poquitito sacando también este mito de, bueno, el divorcio express que mucho se sintió nombrar, por ahí ya hace unos años, digamos, no es cierto, cuando se modifica el código que fue por allá en el 2015, se hablaba mucho del divorcio express y que ahora todo es mucho más rápido, no es tan así, sí lo que podemos decir es que ya no tenemos que informar causal, ¿qué significa esto? que antes cuando las partes se tenían que divorciar, o sea, querían divorciar, tenían que ir al juez, no directamente presencial, pero sino presentar una demanda informando los motivos por los que me divorcio, entonces, o tiene que haber infidelidades, tenía que haber violencia, tenía que haber, tenemos que justificar. Después en el medio se hacía una audiencia donde el juez citaba las partes y adelante había, se hacía como una audiencia de conciliación, donde el juez lo sentaba y decía, ¿de verdad se quieren divorciar? Entonces, como que se indagaba muchísimo en los trasfondos, digamos, familiares, que muchas veces no llegaban a nada, porque las parejas cuando decidían divorciarse ya estaban totalmente convencidas de hacerlo, y era todo mucho más burocrático, mucho más doloroso, e incluso se mentía mucho también de esas causas, porque se inventaban infidelidades que nunca existían y un montón de cuestiones más novelescas incluso, en algunos casos, ¿no? En otras existían. Hoy en día no hay que demostrar causar. Entonces, ¿esto qué significa? Que las partes solamente presentan una demanda y le dicen al juez, mire, señor juez, se terminó nuestro proyecto de vida en común, lamentablemente teníamos un proyecto de vida en común, pero ya no es más, no es tal, queremos divorciarnos. Digamos que ahora no se demuestra, sino que ya se decide. Se decide. Entonces, solamente se le dice al juez que ya no hay interés, digamos, de mantener esa unión y con eso solo, digamos, ya se avanza. Esto, ¿por qué también lo digo? Porque muchas veces vienen personas y me dicen, no, porque mi ex no me quiere dar el divorcio. No importa que su ex se le quede dar el divorcio, no, porque no es más como antes. Con la voluntad de una sola de las partes de divorciarse, ya efectivamente puede, o sea, va a tener un trámite que será diferente a otro trámite y demás, pero ya una sola parte al plantearlo, el juez ya va a dar lugar y le va a preguntar a la otra parte qué es lo que dice, pero el divorcio avanza, digamos, no es que depende de la voluntad de los dos sí o sí. Como le digo, porque antes el divorcio era, no me quiero adentrar mucho como era, pero era subjetivo o objetivo, entonces, bueno, había algunas cuestiones como que las partes se daban, los divorcios, digamos, ¿no? Que ya eso quedó de lado. La decisión no la toman los dos, sino que ya con una sola parte. Exacto. Por eso los divorcios pueden ser ahora, digamos, con el código actual, pueden ser de manera conjunta, o sea, la presentación puede ser conjunta o la presentación puede ser unilateral. Entonces, es conjunta cuando ambas partes se presentan en un mismo escrito y le dicen al juez, esto que yo te digo, bueno, no tenemos voluntad de seguir, y tienen que presentar una propuesta que se llama la propuesta del régimen, una propuesta del régimen, digamos, de esa disolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un convenio regulador, ¿no es cierto? En ese convenio van a meter todos los temas que tienen efectos en esa relación que se termine. ¿Cuáles son los temas? Me lo mencioné. Alimentos, en el caso que haya menores, alimentos, régimen de comunicación y el cuidado personal de ese menor o esos menores, y en el caso que haya bienes, ¿cómo van a ser esa división de bienes? Esta división de bienes, porque es algo que generalmente prácticamente es lo que más preocupa en una separación o en un divorcio. Y se habla de que, bueno, a mí me corresponde tanto, a vos te corresponde tanto. Hay un porcentaje en sí de decir, bueno, realmente por ley, esto es lo que les corresponde a uno y esto es lo que les corresponde al otro. Claro. En términos generales, digamos, hablando bien general, porque ¿qué pasa? Uno cuando va a casarse, por lo general, no hace en este país, en nuestro país, sobre todo, y en Argentina, o sea, en Argentina y sobre todo en esta zona tampoco, no hay regímenes aparte de, bueno, de cómo vamos a dividir los bienes. Por lo general los bienes son todos gananciales. ¿Qué significa? Que lo que realiza hay que ver, para ver esto, hay que ver bien de quién son los bienes y cómo. Entonces, una vez que uno se casa, hay algunos bienes, por ejemplo, bienes heredados, o bienes que voy a heredar de mis padres, por ejemplo, van a ser bienes que son propios, ¿no es cierto? Entonces esos no entran dentro de la división. Pero los bienes que adquirimos estando juntos es un 50 y 50, digamos, ¿no es cierto? Salvo que, como te digo, se haya firmado algún convenio aparte distinto, que eso es en el momento de contraer, digamos, salvo alguna situación por el estilo, que se elija un régimen distinto, la, digamos, la regla es el régimen de división de bienes. Entonces, o sea, de comunidad ganancial. Si somos una sociedad conyugal, digamos, ¿no es cierto? Entonces al momento de dividir esa sociedad, dividimos mitad y mitad. Pero bueno, como digo, ¿qué pasa? Hay otras cosas también. Entonces, bueno, las partes pueden ponderar y pueden definir, bueno, qué sé yo, construimos dentro del terreno que era de uno, por ejemplo, que era un bien propio heredado por los padres. Bueno, pero la casa la construimos juntos. Bueno, entonces, se tasa, se calcula, se considera que el terreno es de uno, pero lo de arriba es de ambos. Entonces, bueno, hay todo un trasfondo que también digo, si las partes no lo presentan juntos en el divorcio, se puede hacer un incidente, que se llama después un incidente de división de bienes conyugales, que se hace con posterioridad al divorcio. Y sí tener en cuenta algo que también siempre aclaramos, porque muchas veces pasa que uno, que como yo te digo, este es el divorcio cuando se presentan juntos. Pero también puede ser el divorcio unilateral, es decir, una sola parte se presenta. En este caso que una sola parte se presente, va a ser una propuesta. El juez le va a correr traslado al otro para que conteste, pero el otro puede no venir o puede negarse a lo mismo que pide uno, digamos, ¿no? El juez va a dictar sentencia de divorcio igual. O sea, la sentencia de divorcio va a salir igual más allá de que no se pongan de acuerdo las partes en los efectos que van a venir después. Y después va a haber que hacer los juicios, que se llaman incidentes, resolviendo cada una de esas cuestiones que están ahí a las vueltas y que, como siempre digo, sobre todo cuando hay menores, es necesario resolver, digamos, ¿no? Pero el divorcio como tal, el juez lo va a dictar y va a salir, aunque la otra parte no aparezca. ¿Qué contexto se observa o se determina en el caso pronunciados menores, que también es una problemática dentro del divorcio, la tenencia del menor? ¿Qué contexto se observan? O sea, ¿qué es lo que se fija? Si de un lado o del otro, ¿quién puede tenerlo? ¿Quién no puede tenerlo? Bien. Ese ya es todo un tema, viste, más de tenencia, como bien decís, Rodri. Pero bueno, en la regla general, porque en realidad siempre vemos la regla general y cómo determinan los juzgados acá, porque también no es lo mismo los juzgados acá de Santa Fe, nosotros tenemos competencia en Santa Fe, o los juzgados de Buenos Aires o de otros lados, ¿no? Pero por lo general, la regla general indica que por lo general la tenencia la piden las madres. Entonces, a ver, y voy a profundizarlo más igual, porque siempre termino hablando mucho y después me retan. Pero bueno, para profundizarlo bien, en realidad... No, pero es importante saber eso. Que yo siempre le digo a los clientes porque los mezclo, porque en realidad antes se llamaba tenencia y ahora se llama cuidado personal. ¿Por qué? Porque la tenencia parece casi que es una posesión. Yo tengo a mi hijo. Entonces dicen, no, es un cuidado personal, porque le gusta y cuida personalmente a ese menor. Entonces como que se cambian los nombres, pero bueno, viene bien y lo tomamos. Por lo general, digamos, siempre se trata de ver cómo va a ser el régimen. Es decir, si el menor va a convivir, va a vivir y a pernotar y a dormir y a tener su centro de vida solo en una de las casas, que por lo general la regla siempre es que es la materna, con visitas, o sea, sería con un régimen de comunicación, porque también cambian el nombre, porque la visita también queda como si fuera un preso, un niño y lo van a visitar, con un régimen de comunicación con el padre no conviviente, que por lo general es el padre, el varón. Regla general. Por eso te digo, la parte lo pueden pedir distinto. Si las partes se presentan de común acuerdo, lo pueden plantear distinto. E incluso la parte que inicia el divorcio con el régimen también lo puede plantear distinto. Por lo general, cuando se cambia, que esto, bueno, esto es un criterio personal, o sea, una opinión personal en realidad. Así que, entre comillas, o entre paréntesis, bueno, pasó mucho con la ley Lucio y demás cuestiones de que muchas veces esa regla general tampoco es tal, ¿no? Y como que tenés que probar que de la madre no hay cuidado, digamos, básicamente, digamos, lamentablemente, porque por lo general la madre lo pide. Igual en muchos casos, digamos, no es donde, y lo hemos visto. Hay un desentendimiento de parte de las madres y los juzgados lo ven, digamos, cuando pasa eso, cambian el criterio. Ha pasado acá en el estudio, pudimos cambiar cuidados personales a los padres, dárselos a los padres, por madres que no estaban en la vida de los menores. Así que pasa acá, digamos, no es que acá en Santa Fe, digamos, son juzgados que no observan eso, sino que hay que probar efectivamente que el menor tenga una buena vida, digamos, ¿no? Que le puedan proveer, digamos, un techo y demás cuestiones y además sobre todo amor y, bueno, y cariño y que no están en ambientes hostiles, sobre todo, también porque eso hay que verlo. Pero, por lo general, es como que el cuidado personal queda a cabeza de los dos, o sea, es decir, es muy difícil. O sea, el juzgado te va a sacar a vos la tenencia o el cuidado personal, sí, que va a ser solamente en cabeza de uno de los padres cuando efectivamente se demuestre que ese padre, no sé, o es violento o no está en la vida del menor porque, qué sé yo, se fue a otra provincia y desapareció. En algunas cuestiones así, porque si no, ambos padres, más allá de que convivan o no con el menor, tienen responsabilidad. Que eso también es importante aclararlo. Es decir, aunque el menor tenga centro de vida en la casa materna, por ejemplo, el papá también puede asistir a las reuniones de la escuela, también va a tener elección sobre la escuela donde va a ir el menor, sobre la salud que va a tener el menor, o sea, si lo internan o lo que sea, si lo tienen que operar. Son decisiones que son de los dos padres, digamos. Entonces, más allá, y eso también es algo que siempre me gusta aclarar y es el criterio también del estudio, es decir, como padres, o sea, ustedes no van a ser más pareja. Ya se terminó su proyecto de vida en común y no van a ser más pareja, pero van a seguir siendo padres. Ambos van a seguir siendo padres de esas criaturas, entonces, bueno, el criterio es lograr lo mejor para ellos. Y se ven muchas parejas así, eso es algo bueno, digamos, que uno se pone contento porque ven el objetivo, digamos, decir, bueno, hasta acá funcionó, de acá en adelante ya no, tenemos otras ideas, pero queremos que nuestros hijos, no sé, tengan claro también, porque esto también, y que siempre les digo, y ya ahí dejo hablar, todo eso lleva tiempo. Muchas veces se necesita acompañamiento también psicológico, procesar, porque a veces puede ser una decisión de ambas partes, a veces una decisión solo de uno, entonces hay que procesar y estar tranquilo también de decisiones, pero después de un tiempo, y no es que es palabra mágica, pero después de un tiempo realmente las cosas se acomodan y por ahí peleas que en un principio están, después ya dejan de estar, ya el ojo se pone más en ver al menor y dejar de ver pequeñas discusiones de horario, de lo que sea, digamos, que pase y que al principio suceden. Entonces siempre les digo, tranquilos que ahora lo ven muy negativo, pero más adelante, y sobre todo cuando, que esto también, y a veces lo he hablado con clientes, la necesidad es que se termine. Entonces es decir, a ver, el divorcio, más allá de un montón de cosas y que seguramente debe llevar un montón de dolores, yo lo veo a través de los clientes, ¿no? Es un punto de aparte, digamos, que permite sanar todo lo que pasó y permite avanzar a cosas nuevas y buenas también que le esperan a cada uno de ellos, ¿no? Entonces es necesario dar ese punto y seguir. Porque uno ve, lamentablemente, y también por los costos que tiene, porque vamos a decir las cosas como son hoy en día en el país, por los costos que tienen los divorcios, uno ve por ahí, uy, pero no me conviene, que esto, que lo otro. Bien, ahí. Supongamos que, voy a hacer una pregunta tal vez un poco novelística, como así decirlo. Vámonos. Supongamos que se llevó a cabo los papeles, esta pareja se quiere divorciar, llevó a cabo los papeles, está todo en marcha, llegamos delante del juez y se arrepiente. En ese caso, ¿se puede volver para atrás? ¿Se puede retroceder en ese momento, ya teniendo prácticamente la sentencia del divorcio? Bueno, no es tan novelesco, porque yo siempre lo digo, porque he visto pareja que se han vuelto, así que hemos visto de todo. Pero, visto pareja que nada que ver. Yo siempre les pregunto y uno también se va dando cuenta por ahí. En eso, además yo soy media novelesca, entonces uno se va dando cuenta cuando por ahí todavía queda un poco de amor y cuando no. Así que siempre lo charlamos con los clientes y voy viendo. Pero, Patricia Sosa contó, que siempre me parece una historia sorprendente, de que ella estaba casada, digamos, con quien es su pareja actual, pero se llegaron a divorciar. Y después de un año, no sé cuántos años, qué sé yo, volvieron. Porque, bueno, fueron otras cosas las que lo llevaron a divorciarse, pero seguía quedando amor ahí. Hay que ver el estado en el que está, digamos. Si ya está para la sentencia, yo te voy a decir, va a salir. Lo que podemos hacer es capaz, ¿no? Es capaz, bueno, ver la cuestión y si van a tener que volver a casar o quedar así, digamos. Lamentablemente, por eso también es un proceso que está bueno. Va, que uno como abogado se va dando cuenta de cómo viene la mano. Y también, pero bueno, esto es criterio personal y criterio profesional de acá, ¿no? Si vemos por ahí que hay dudas o lo que sea, como que también les vamos dando tiempito como para que vayan hablando de los temas por ahí. A veces vienen de como un acuerdo y vos te das cuenta que ahí todavía hay algo, ¿viste? Entonces como que después de un tiempo, capaz cambian de idea y no vienen más. O prosíguen. Y bueno, nosotros hemos visto gente que volvió de vuelta a estar juntos. Creo que no se casaron, pero están. Hay que ver hasta dónde está. Si recién lo inician, lo dejamos morir, digamos. La experiencia no se sigue. Pero puede pasar que ya llegó sentencia y bueno, ella la sentencia después ya la dio. Digamos, lamentablemente. Así que bueno, ahí no va a quedar otra. Ya van a ser divorciados, pero bueno, verán. Se vuelven a casar o lo dejan así y bueno, siguen el amor.